¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? Más cercano a mí que yo misma y más íntimo que mi intimidad. ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? Me has despertado a nueva vida y nueva vida me das día tras día. ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra? ¿Quién eres tú, luz que me inundó y la oscuridad de mi alma alumbra?